Se trata de una decisión histórica. Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que las parejas del mismo sexo tienen derecho al matrimonio en cualquier lugar del país. El fallo es la culminación de décadas de litigios sobre el matrimonio y los derechos de los homosexuales. El presidente Barack Obama afirmó que esto reafirma el principio de que todos los estadounidenses son iguales. Nuestra nación fue fundada sobre un principio fundamental, que todos hemos sido creados iguales. La meta de cada generación es acercar el significado de esas palabras con la realidad de los tiempos, dijo Obama. Hasta ahora, las parejas gay y lesbianas tenían derecho a casarse solo en 36 estados y el Distrito de Colombia. La decisión de la Corte por votación de 5 a 4 significa que los otros 14 estados deberán anular sus prohibiciones al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Los defensores de los derechos de los homosexuales aplaudieron, bailaron y lloraron afuera de la Corte tras conocerse la decisión, que puso un punto de exclamación final a los abruptos cambios a las normas sociales del país. Luis Velarde, Associated Press.